Gente, hincha de Racing, nada, acá estoy. Quería contarles que obviamente estos días me he sentido mal por la actitud que estuve el otro día tras la eliminación del partido contra el River. Quería disculparme, la verdad que el gesto fue porque en esa cancha había ganado en el pasado. Ustedes ya saben, pero no fue con la intención de hacerle mal a los sentimientos del hincha de Racing. Ya saben que yo por esta camiseta dejo la vida. Nada que agregar, que nací acá, de lo que siento por el club. Avergonzado, obviamente, avergonzado. Y nada, yo creo que las disculpas cuando pasan estas cosas valen y nada, les mando un fuerte abrazo y que vamos a revertir esta situación.